Integrando los departamentos de Colombia, Informativo Nacional, las noticias como son. Avanzamos con las noticias, continuamos con la información. Mucha atención, el TUSIVI es una de las drogas sintéticas más consumidas en Colombia y se ha convertido en la droga más cara del país. Sin embargo, esta droga tiene componentes que podrían llevar a la muerte a quienes la consumen. El TUSIVI, la famosa y mal llamada cocaína rosada, es la nueva sustancia que en los últimos años se ha convertido en un reto para las autoridades y en la droga de moda para muchos jóvenes. Sonidos sensibles que los hacen sentir como en una montaña rusa de emociones y sensaciones altamente peligrosos. Hemos encontrado, son sustancias adulteradas que difieren mucho de lo que encontraríamos químicamente con lo que es la molécula de TUSIVI, pero encontramos mucha adulteración con medicamentos de tipo veterinario principalmente. Sustancias cuyos componentes pueden incluso hasta acabar con la vida de quienes las consumen. Realizamos un análisis donde se determinó que el compuesto principal de esta sustancia era ketamina, la cual es una sustancia utilizada en uso veterinario como un analgésico para hacer diferentes procedimientos en animales. Drogas que se han convertido en una preocupación para el Ministerio de Justicia por su comercialización ilegal y su alto riesgo de mortalidad. En Colombia el problema no se limita a los cultivos y a la producción de drogas. También afrontamos un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas naturales y sintéticas y la aparición de nuevas sustancias. Los consumidores saben que el color, como le llaman ellos, puede llegar a ser letal para sus vidas. Hasta llegar a perder el conocimiento, ¿no? Ahora los fabricantes de esta droga le agregan un polvo similar a este, con pigmentos rosados para despertar aún más la curiosidad de los consumidores. Liz Castrellón, Bogotá, Colombia.